Para que tú sepas, una luz se paga Para que tú vuelvas igual que la aurora llegada Para que tú vuelvas igual que la aurora llegada En un acto feroz, la noche gris y el hombre espalda Yo tengo pena porque te quiero Y yo no sé vivir sangrante el corazón Yo tengo pena porque te amo Jamás, jamás no veo fin a esta canción Porque puedas olvidar la palabra de ti También borrar la sombra dentro de tu hijo Porque vuelva a brillar en tus ojos el sol Yo te inventaré palabras de agua en tu corazón Yo tengo pena porque te quiero Y yo no sé vivir sangrante el corazón Yo tengo pena porque te amo Jamás, jamás compre yo fin a esta canción Para que tú vuelvas igual que la aurora llegada Para que tú vuelvas igual que la aurora llegada Y yo no sé vivir sangrante el corazón Yo tengo pena porque te amo Y yo no sé vivir sangrante el corazón Yo tengo pena porque te amo Yo tengo pena porque te amo Y yo tengo pena porque te amo Gracias.